En los últimos días se han registrado lluvias de débil a moderada intensidad. Aunque han sido irregulares, en 10 días se han registrado acumulados superiores a los 50 milímetros, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente afirma que ya inició el invierno en el país. Por ejemplo, el registro máximo en el departamento de San Salvador se obtuvo en Apopa, con 236 milímetros, y el mínimo fue en Panchimalco, con 63. En Santa Ana el máximo fue de 151 milímetros en Los Andes, y el mínimo en La Cabecera, 67. Mientras en San Miguel el máximo fue en Ciudad Barrios, con 296 milímetros, y en Morolapa, 67. A nivel nacional, el máximo se registró en Concepción de Oriente, La Unión, con 371 milímetros. Los expertos continúan pronosticando lluvias. Estas condiciones se deben a que tenemos buena vaguada en los niveles bajos de la atmósfera, lo cual, junto al flujo del este, que transporta moderado contenido de medas, favorecerá la formación de nubosidad sobre el territorio. Además, es importante que se tome en consideración la aparición de vientos moderados en algunas ocasiones y temperaturas altas. Esto va a generar un ambiente muy cálido en la mayor parte del territorio nacional. Solamente en zonas altas se tendrá un ambiente entre agradable y templado. También se informó al sector agrícola que en el 99% del territorio, la humedad en el suelo está en condiciones normales o con exceso. ¡Gracias! ¡Gracias!